La lámpara de sal La importancia del conocimiento del sí mismo Al comienzo de esta exposición ha de ofrecerse adoración reverencial a Erriganesha primero, después a Risharasvati y finalmente a Errishat Gurú. ¿Cuál es la razón de esto? Si alguien pregunta, si se cambia el orden de esta adoración, ¿habrá confusión entonces? La respuesta tiene que ser sí, habrá confusión. Porque Erriganesha es la deidad de la meditación y la contemplación, y Errisharasvati la deidad que preside la exposición a través de las palabras. Con la ayuda de estas dos deidades, la deidad en la forma de la luz del sí mismo, que surge en el corazón del aspirante, no es ninguna otra que el Satgurú. De aquí que el Satgurú tenga que ser adorado necesariamente después de Erriganesha y de Errisharasvati. Solo cuando la comprensión del tema deviene firme, desciende la gracia del Satgurú del sí mismo. La contemplación y la exposición textuales de este tema no llevarán por sí solos al aspirante a su meta. De aquí que deba adorar reverencialmente a Erriganesha y a Errisharasvati. Para comprender el secreto de este principio, primero, que la forma manifiesta sea vista por los ojos y que entonces sea alabado el Vedanta, la boca debe cantar el mantra, nombre sutil e imprimir su significado dentro. Según la experiencia de los santos, como se muestra en estas citas, el Satgurú explica primero el tema sobre el que trata la exposición, y después indica sus características, seguido por un detallado conocimiento del sí mismo. En la mayoría de las escuelas, cuando se enseña a niños pequeños, el maestro informa primero verbalmente al niño sobre el objeto. A esto se le llama el método kindergarten. Similarmente, el Satgurú os da verbalmente primero la idea de la realidad, mantra, la cual ha de ser contemplada. A través del canto, esta idea se imprimirá indeleblemente en la mente. A esto se le llama la tradición del Satgurú. A través de este método, el aspirante obtiene resultados muy pronto. Así sea. Cuando el maestro expone la verdad, el tema tratado, a un aspirante normalmente inteligente, éste comprende lo que el Satgurú transmite y lo que está enseñando. Pero la principal dificultad está en realizar lo que se comprende intelectualmente. A través de la exposición del tema por el Satgurú, uno comprende lo que es el sí mismo, Atman. Pero en la mente del aspirante, el espíritu de la duda se insinúa de esta manera. ¿Cómo puedo yo ser el sí mismo, el Atman? Y la actitud mental del aspirante no deviene libre de duda. Hay una comprensión intelectual, pero no hay realización. El remedio para esto es practicar y aprender asiduamente. A no ser que haya un estudio sostenido y repetido, no se embeberá completamente. En el modelo del libro de caligrafía, las letras son muy bellas. Nosotros comprendemos que lo son, pero inicialmente no podemos escribir las letras de la misma manera. No obstante, si se escriben repetidamente las mismas letras, entonces, por la virtud de esta práctica o estudio, las letras se forman bellamente tan pronto como la pluma toca el papel. Aquí alguien podría preguntar, ¿Cuánto estudio o práctica se requiere para aprender bien? La respuesta es, el estudio o la práctica y el esfuerzo tienen que continuar incesantemente, según la capacidad de cada uno hasta que se comprenda o se realice. Aquí puede enunciarse una regla general. Un hombre, normalmente inteligente, puede comprender algo si se le explica dos o tres veces. Si lo repite diez o veinte veces, eso deviene un hábito. Si lo repite un centenar de veces, deviene una adicción. Una vez que se familiariza con ello un millar de veces, deviene una naturaleza inherente para el que lo practica. Las fibras de yute son tan delicadas y finas que se dispersan en todas direcciones cuando son movidas por el viento. Sin embargo, cuando las mismas fibras se trenzan para formar una soga, esta soga es tan fuerte que puede atar incluso a un fuerte y violento elefante a una pequeña pica. Igualmente grande es el poder del estudio de este tipo de práctica o repetición. Es ciertamente verdadero que el Parabrahman, la realidad última, es omnipenetrante y eternamente libre. Sin embargo, la mente, en la forma de aire, ha devenido tan fuerte en nosotros debido a la práctica y el estudio extraviados, nacimiento tras nacimiento, que ha aprisionado al Brahman eternamente libre en el pensamiento de la identificación con el cuerpo. Este es el tremendo resultado de la práctica repetida. El santo Tukaram ha dicho Todo lo que es inalcanzable, deviene alcanzable solo por la virtud del estudio, la repetición y la práctica. Reconociendo la importancia de este estudio, el aspirante debe adorar a Ganesha y Sarasvati. Esto significa que debe fortalecerse por la meditación continua y aprendiendo a través de la escucha de la exposición de la verdad. Antes de comenzar este estudio, será deseable para el discípulo conocer otras muchas cosas pertinentes sobre este tema. ¿Por qué ha aparecido en un ser humano la ilusión, yo soy el cuerpo? ¿Cuál era la condición del ser humano cuando nació? ¿Cómo desarrolló esta idea de yo y mío? ¿Era su condición en el mundo libre de todo miedo? Si no era así, ¿por quién y cómo fue ayudado a deshacerse de ese miedo? Primero debe meditarse sobre todo esto. Primeramente, el ser humano yacía enrollado en un pequeño espacio dentro de la matriz de su madre. Cuando nació, entró en este mundo sin límites, abrió ligeramente sus ojos y miró a su alrededor. Al ver el inmenso espacio y la tremenda luz, sus ojos se agrandaron y se llenó de estupefacción. ¿A dónde he venido solo? ¿Quién va a darme apoyo? ¿Cuál va a ser mi suerte? Este tipo de miedo surgió en su mente. Inmediatamente después del nacimiento, con el primer choque comenzó a llorar. Después de un ratito, se le dio una gota de miel para chupar. Con esto se sintió aliviado. Pensando que todo iba bien y que tenía el soporte de alguien, así pues, se calmó. Pero este primer choque de miedo estaba ya tan engranado en su psique que se asusta al más ligero sonido. Sin embargo, de nuevo se calma cuando se le da miel o el pecho de su madre. De esta manera, al tomar soporte externo a cada paso, este ser humano devino dependiente del soporte de sus padres. A medida que crecía, sus maestros, junto con sus padres, comenzaron a darle conocimiento sobre el mundo. Después de eso, los maestros de la escuela le prepararon las ciencias físicas tales como la geografía, la geometría, la geología, etcétera, las cuales valen tanto como el polvo. Cuando uno entra en la etapa de la juventud, mira de nuevo alrededor buscando más soportes para su vida. Está predeterminado en este mundo que el soporte para la vida viene del dinero, la esposa, etcétera. Así pues, junta riqueza y toma una esposa. Da por hecho que puede sostenerse sólo con estos apoyos y así malgasta su tiempo. Con la fama, la erudición, el poder y la autoridad, la riqueza y la esposa, suma cada vez más prosperidad y le viene cada vez más atrapado. Las principales posesiones y todos sus soportes son su esposa, su riqueza, su rango, su juventud, su belleza y su autoridad. Así pues, enorgulleciéndose especialmente de esto e intoxicándose con esto, el ser humano olvida el conocimiento de su naturaleza real. Las posesiones indicadas arriba comienzan a esfumarse una a una. El orgullo del dinero, el orgullo de la autoridad, el orgullo de la belleza son absorbidos en el hombre y así olvida su naturaleza real. Cuando estas posesiones se esfuman una a una de acuerdo con la ley de la naturaleza, la memoria del primer choque recibido a antaño le sacude hasta las mismas raíces y entonces deviene frustrado. Lleno de pánico pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy perdiendo mis soportes por todos lados, ¿qué me acontecerá ahora? Pero este hombre ignorante no comprende que todas estas posesiones solo tenían un soporte sólido, a saber, su yo-soidad. Debido solo a ese soporte, el dinero tenía su valor, la esposa parecía encantadora, el honor recibido parecía apetecible, su erudición le daba sabiduría, su forma adquiría belleza y su autoridad le daba poder. Oh hombre, tú mismo eres el soporte de todas las riquezas descritas arriba. ¿Puede haber una paradoja más grande que sentir que la riqueza te daba soporte a ti? Si además de esta riqueza, poder, mujer, juventud, belleza de formas y honor, uno recibe la mala venida fortuna, ¿cuán extrañas devienen entonces las propias acciones de uno? Un poeta, describiendo las pretensiones de la mente humana, escribió, primeramente un mono, sumamos a eso que se emborracha y para colmo además le pica un escorpión. Este poeta abandonó su pluma al ver las ridículas absurdidades de este ser humano y dijo adiós a sus talentos poéticos. La suerte del hombre que considera su cuerpo como dios y que está absorbido en su adoración día y noche debe considerarse como un zapatero. En Maratí, chambar, el que carga cuero a sus espaldas. Hay un proverbio adecuado que dice que el dios de un zapatero debe ser adorado solo con zapatos. Esto nos habla de la manera en que tiene que ser adorado el dios del hombre que considera como dios al cuerpo. La devoción de un ateo es alimentar su cuerpo y su liberación es la muerte del cuerpo. Para un hombre cuya meta última en la vida es alimentar a su cuerpo y cuya liberación es la muerte, no hay ninguna salida por encima del nivel del cuerpo. En su caso, esto no es sorprendente. Si debido a algún infortunio, este hombre perdiera toda su riqueza, continuaría pidiendo dinero prestado para satisfacer sus hábitos de comer, beber y disfrutar. Si los acreedores le cercaran, se declararía insolvente y así zanjaría todo el asunto. Cuando la muerte le golpea, finalmente solo yace muerto. Muere como ha venido. ¿Podría haber algo más trágico o más miserable que este tipo de vida? La mujer que se desvive en alabanzas a su marido porque le ha regalado un bello anillo para la nariz, ¿por qué no piensa en el Señor que le proporcionó una nariz para poner el anillo en ella? De la misma manera, ¿cómo puede ver a Dios estos seres humanos animalizados que consideran que solo el cuerpo es todo y el fin de toda la vida? Aquel cuyo poder da el sol su existencia como sol, a la luna su existencia como luna, a los dioses su existencia como dioses, este unipotente que es el soporte de todo, que está presente en los corazones de todos los seres, este ha devenido invisible para el hombre. El hombre, cuyos ojos son atraídos por los objetos externos, solo ve aquello que es externo. En maratí, la palabra Aksha es un sinónimo de ojo. A es la primera letra del alfabeto y Xa es una de las últimas. Eso significa que todo lo que ve el ojo está dentro del alcance de estas dos letras. Solo le dará información de los objetos exteriores. Los objetos groseros serán visualizados por el ojo grosero y lo sutil será sentido por los sentidos que son sutiles. Pero en maratí, una letra que viene después de Xa y Nya, la letra Nya indica el conocimiento que no puede ser visto ni por el ojo grosero externo ni por el ojo sutil del intelecto. Por consiguiente, al ojo se le indica con el sinónimo Aksha. Como el ojo, los demás órganos de los sentidos, a saber, el oído, la nariz, la lengua, etc., están dirigidos hacia afuera y continúan existiendo debido a la fuerza de los objetos externos. El rey del conocimiento, Yo Soy, persuade a todos los sentidos y parece otorgarles el dominio. Que no atraiga la atención de nadie el hecho de que Él, Yo Soy, esté presente antes de los sentidos se debe a esta externalización. Durante muchos nacimientos, la mente y el intelecto han adquirido el hábito de mirar solo hacia afuera. Por lo tanto, volverlos hacia adentro ha devenido una tarea muy difícil. A esto se le llama la vía inversa, que siguen los santos cuando se vuelven en la dirección opuesta y observan la mente, abandonando completamente ver lo que es externo. Donde un hombre ordinario está dormido, estos santos están despiertos. Y donde un hombre ordinario está despierto, estos santos están dormidos. Todos los seres se encuentran despertados a los objetos externos y han devenido extremadamente hábiles en este tipo de despertar. Sin embargo, los santos han cerrado sus ojos a las cosas externas y el tema del sí mismo, para el que los demás seres están dormidos, mantiene a los santos completamente despiertos. El que tiene un millón de rupias está preocupado por cómo doblar la suma al día siguiente. Se estimula a sí mismo para adquirir cada vez más. Pero los santos le advierten Vuelve atrás, vuelve atrás, oh hombre, pues podrías ser atrapado en un torbellino, en esta ilusión. Maya ha venido como marea alta y podrías ser arrastrado. Los adelantos modernos que vienen a este mundo con novedades cada vez más recientes, así como aquellos por venir, constituyen un ciclón de Maja Maya, la gran ilusión. Estad seguros de que seréis cautivados por ella. ¿Quién sabe a dónde será arrastrado el hombre que es atrapado por este ciclón? Cuando los santos ven a esa persona cuya atención está raptada por esos adelantos modernos, corriendo de acá para allá, luchando en sus persecuciones, tratan con todas sus fuerzas de provocar un despertar en él un conocimiento del sí mismo. Ram Das y Tukaram se encontraron mientras estaban en las orillas opuestas de un río. Con un gesto de su mano, Ram Das preguntó a Tukaram, ¿Cuánto despertar has producido entre las gentes? Tukaram le respondió también con un gesto, cerrando su mano derecha en un puño y llevando el anverso a sus labios para indicar que no había encontrado en ninguna parte a nadie que se interesara por el conocimiento del sí mismo. Tukaram Maharaj hizo también la misma pregunta a Samarta Ram Das, que sugirió que no había habido ningún despertar. Entonces, cada uno siguió su camino. El santo Tukaram ha dicho, ¿Cómo puedo describir los agradecimientos a estos santos? Ellos están despertándome del sueño continuamente. Aunque es verdadero que el santo Tukaram y Samarta Ram Das ya no están con nosotros en la forma corporal, nos han dado todo lo que querían enseñar en los libros Abangagata y Dashbot. La gran riqueza que nos han transmitido es el legado inapreciable de sus libros. Quienquiera que declara que es su heredero gozará de esta inapreciable herencia. Pero el hombre que quiere esa riqueza debe abandonar su orgullo de la demoníaca riqueza mundana. Además, todos los actos que consideraba meritorios y, por lo tanto, queridos para su corazón, también deben renunciar a ellos. Debe estar preparado para dar el paso en la senda de vuelta hacia adentro. Esta es la única condición para devenir un beneficiario de este legado. El hombre está plenamente inmerso en el orgullo de su cuerpo, de su casta, de su familia, de su país, de su nación y de todo lo que hay de bueno o malo en su naturaleza. Todos estos diferentes tipos de orgullo le han poseído. Hasta el momento en que devenga libre de estos diferentes tipos de orgullo, ¿cómo puede pretender beneficiarse del legado de este tesoro que los santos han dejado? Aquel cuyo corazón se arrepiente sinceramente puede devenir el beneficiario de esta riqueza. Hay esperanza para el hombre que se preocupa de si puede deshacerse de estos diferentes tipos de orgullo que ha adquirido con el nacimiento y que han devenido así su segunda naturaleza. Si este hombre se arrepiente sinceramente. No tiene que sentirse frustrado. Si un esclavo se despierta al conocimiento de que es un esclavo, instantáneamente comienza a buscar una vía a la liberación. Un esclavo que encuentra gozo en su esclavitud y que hace todos los esfuerzos posibles para continuar en esa condición, no puede pensar siquiera que exista una senda a la liberación hasta que llegue el tiempo en que amanezca en él la conciencia de la esclavitud. Similarmente, el hombre afortunado que siente que la ambición de adelantar a los demás le está llevando de hecho a un camino de descenso, desde ese día en adelante tendrá un vislumbre de la dirección inversa mostrada por los santos. Puede ser lento, pero automáticamente comienza a hacer el esfuerzo de caminar por la nueva vía. Los tipos de orgullo, buenos y malos, pueden no dejarle ir de una vez por todas. Pero si con determinación comienza a devenir completamente libre de orgullos y abandonarlos uno a uno, el Señor, infinitamente misericordioso, no dejará de prestarle su ayuda. Si un hombre se enorgullece de sus actos viciosos, esto debe ser contrarrestado por un creciente orgullo de sus actos buenos, erradicando así todas las malas cualidades. Las buenas cualidades deben ser alimentadas y embebidas. Sin embargo, uno no debe apegarse a ellas y debe abandonar lentamente el orgullo que surge de las buenas acciones. Aquí puede surgir una duda. A saber, aunque los vicios merecen ser abandonados, ¿cómo es que usted nos dice que abandonemos también las buenas cualidades? Después de todo, las buenas cualidades son siempre buenas. Pero, queridos aspirantes, aunque la posesión de buenas cualidades en comparación con los vicios y malas cualidades es mejor cuando se quiere alcanzar las riquezas del conocimiento del sí mismo, la posesión de buenas cualidades que atrapan su corazón es cien veces peor y merecen ser arrojadas. Mirad, el hombre trata de abandonar sus malas cualidades aconsejadas por los santos debido al sentido de vergüenza creado por la sociedad o creado en la propia mente de uno. Pero el hombre, que posee buenas cualidades, siempre se está enorgulleciendo en el mundo y así, al estar lleno de orgullo por sus buenas cualidades, deviene muy difícil para él apartarse de ese orgullo. Mientras que el orgullo concerniente a las malas cualidades puede ser dejado muy fácilmente, este no es el caso con el orgullo concerniente a las buenas cualidades. Nadie admite un pecado, pero el orgullo que le entra a un hombre cuando ha dado comida a miles, visitado los cuatro lugares sagrados, abierto a albergues para gentes santas o adorado a la Deidad millones de veces, este orgullo ha devenido tan firme en él que le viene casi imposible abandonarlo. Con arrepentimiento, un pecador encuentra pronto a un Shad Gurud. Sin embargo, aquel que es buscado por muchos por haber cumplido obras meritorias, está enterrado tan profundamente en los halagos que se le muestran que incluso su senda hacia el Shad Gurud está igualmente enterrada y perdida. Cuando se comprende esto, uno debe concluir que si bien el orgullo de las malas cualidades es tolerable, el orgullo de las buenas cualidades es mejor evitarlo completamente. Ambos orgullos sobre lo bueno y lo malo son espinas en la senda del que aspira a conocer el sí mismo. Cuando una espina es sacada por otra espina, todavía queda la segunda espina en el bolsillo de la camisa. ¿No se clavará esta espina en el pecho o en las costillas? Si a un malhechor se le encadena con argollas de hierro y al rey con argollas de oro, ¿significa eso que el rey no está encadenado? Pero mientras el hombre da las gracias a quien desata su argolla de hierro, el hombre con la argolla de oro saltará a la garganta de aquel que intente liberarle. Tratará por todos los medios de conservar permanentemente las argollas de oro en sus manos. ¿Cuál es la fuerza que hay detrás de todo esto? ¿Quién es este enemigo aparentemente amistoso que hace que el hombre se sienta feliz en la esclavitud? Es el orgullo de las obras buenas y meritorias el que tiene atrapado al hombre por el cuello, y este es su peor enemigo. Este es el enemigo que bloquea la senda de la verdad última, para Marta, con mayor persistencia y por lo tanto es necesario renunciar a él. Esto puede requerir un tremendo trabajo debido a que si no se renuncia a él, no podemos pretender nunca nuestro legado a la riqueza del conocimiento. Se cree que la riqueza del hombre, descrita antes, a saber, el dinero, una bella esposa, rango social, etc., es el resultado de obras meritorias hechas en nacimientos anteriores, pero en la senda hacia el encuentro de la verdad última, estas mismas cosas actúan como rocas que obstruyen el camino. Por consiguiente, puede decirse que estas cosas son el resultado del pecado. Cuando una persona está llena de orgullo, deviene poseída y, por lo tanto, deviene incapacitada para seguir la senda de la verdad última. Contrariamente a esto, podría haber un hombre que no tiene un duro, que es muy feo, que no tiene esposa, que no tiene ningún rango social, y a quien la pobreza golpea tanto que para llenar su estómago tiene que comer cualquier cosa que le den, que ha perdido su casta, su familia, sus amigos y sus seres queridos. Este tipo de pobre, desnudo en todos los aspectos, incluso tenido por pecador por el mundo, podría ser más digno de recibir el conocimiento del sí mismo debido a que está naturalmente libre de orgullo. Los oídos de este hombre desnudo se vuelven hacia el Sadhguru mucho más rápidamente que los de aquel que está lleno de halagos y que no tiene sitio para contener el consejo del Sadhguru. Este último no tiene tiempo para volverse hacia el consejo del Sadhguru ni siquiera durante un minuto. Toda la humanidad ha devenido atrapada de esta manera desde el nacimiento, y eso es su esclavitud. Y no solamente eso, sino que el hombre crea diversas esclavitudes artificiales en torno suyo en forma de los artefactos que resultan de invenciones cada vez más recientes. Si el hombre tiene que vivir en la sociedad presente, tiene que conformarse a la esclavitud de la tradición, de las convenciones sociales y de los dictados del gobierno y soportarlas y respetarlas. Por ejemplo, se supone que una corbata atada al cuello es la etiqueta adecuada. Estar a la moda en una sociedad tal hace que el hombre sienta que tiene cada vez más libertad. El que no bebe el venenoso té o no se afeita todos los días se supone que es un rústico. Al hundirse en la esclavitud de una tal sociedad y al aceptar tales ideas como queridas para su corazón, el hombre va esclavizándose cada vez más, aumentando su orgullo con cosas sin ningún valor. A menos que se arrojen completamente tales ataduras y tal orgullo y a menos que se haya llamado un hombre loco por esas gentes a la moda, no hay ninguna esperanza de tener un estado mental desprovisto de orgullo o de devenir libre de la esclavitud alguna vez. El único propósito del Sadhguru es que uno se despoje completamente de todo orgullo y erradicar la actitud de identificación con el cuerpo. Si el aspirante encuentra muy difícil de hacer todo este trabajo o es renuente a renunciar formalmente a la esposa, el dinero o al estado, entonces puede comenzar con la renuncia interior. Cuando se ha llevado a cabo esto, entonces la renunciación formal deviene posible lentamente. La renuncia interior significa la renuncia emprendida a través de la mente. Supongamos que alguien tiene el hábito de herir a los demás con las palabras. No cuesta nada reemplazar ese hábito por el de decir a otros solo palabras dulces. Otras gentes tienen el hábito de decir mentiras innecesariamente. Primero deben dejar de decir mentiras, al menos hasta que llegue la ocasión en que no decir mentiras acarrea una gran calamidad. Tampoco esto requerirá ningún esfuerzo. Igualmente, al mirar la prosperidad de su vecino, uno no debe envidiarle. ¿Acarreará algún daño tomar una tal decisión? De esta manera, cuando uno renuncia a las malas cualidades, uno también gana en fuerza para renunciar a las cosas externas. Este mundo es como un sueño. Y de aquí que, en este mundo, semejante a un sueño, todo lo que es bueno o malo, dharma o adharma, mérito o pecado, no son de ninguna consecuencia en el despertar del sí mismo. Por lo tanto, la renuncia tanto a lo auspicioso como a lo inauspicioso, tanto el bien como el mal, es necesaria para obtener el conocimiento del sí mismo. Aunque lo dicho arriba es verdadero, no obstante, los hombres encuentran problemático erradicar el orgullo. No importa cuán a menudo alguien repita el precepto renuncia, renuncia, una y otra vez, eso no hará la menor mella en el orgullo. Pero si se descubre la razón de por qué le ha entrado a uno este orgullo, y si se erradica esta razón misma, entonces la renuncia sigue automáticamente. La principal razón por la que el orgullo de un objeto le entra a un hombre es porque asume que el objeto es verdadero. Pero si está convencido intelectualmente de la completa inutilidad del objeto y comprende que es solo una apariencia, entonces la aparente realidad del objeto se fuma automáticamente. Entonces deviene posible para él desarrollar el desapego de ese objeto que albergaba en su corazón como verdadero. Un tamarindo de juguete no es un tamarindo real, está hecho de madera. Sin embargo, hasta que este conocimiento discriminativo amanece en uno, la vista del tamarindo de madera provocará sin duda que a uno se le haga la boca agua. La razón de esto es la convicción del hombre de que la cosa es verdadera. Pero cuando uno deviene consciente de que el tamarindo está hecho de madera, uno puede apreciar sus aspectos artísticos o estéticos, pero eso no afectará a sus glándulas salivares. A este acontecimiento mismo se le llama desapego hacia el objeto. Todos estos ejemplos nos llevan a la conclusión de que la razón que está detrás del desapego hacia un objeto resulta de la comprensión de su verdadera naturaleza. A menos que la futilidad de este mundo se imprima irrevocablemente en la mente del hombre, el conocimiento del sí mismo es difícil de alcanzar. A menos que uno comprenda la falsa naturaleza de un objeto, uno no aspirará nunca a la cosa real. No puede haber ninguna renuncia a lo falso mientras el intelecto crea que es absolutamente verdadero. El día en el que el conocimiento perverso del mundo es aniquilado por la virtud del consejo del Sadguru, entonces uno deviene convencido de que todo esto es solo una apariencia. Cuando acontezca esto, nosotros seremos capaces de ver el mundo y apreciarlo como si fuera un cine o una fuente de entretenimiento, pero el desapego logrado permanecerá inafectado. El desapego sin el conocimiento del sí mismo es afín a lo que se experimenta en los lugares de cremación. Sin conocimiento del sí mismo no puede haber ninguna renuncia real y sin renuncia no puede haber ningún conocimiento del sí mismo. Esta es la paradoja. Los santos han mostrado diferentes métodos para salir de este torbellino, a saber, por la devoción al gurú, por la devoción a Dios, por el canto de Bayans, por la adoración, por el canto de las glorias de Dios, por la visita a los lugares sagrados, por la caridad, por las obras meritorias, etc. De esta manera, los santos han prescrito un infinito número de obligaciones a la humanidad. La naturaleza humana es tal que si a un hombre se le roba la fuerza una cosa, sufre intensamente. Entonces hará un persistente esfuerzo por recuperarla. Pero si se aparta de esa misma cosa por su libre voluntad, entonces ese sacrificio le aportará un inmenso gozo. Un hombre que no quiere gastar un céntimo bajo compulsión por su libre elección gastaría millones para alimentar a las gentes en Pandarpur. Después de mezclarse con santos y cantar Bayans, una persona orgullosa también cambia. Anteriormente, su orgullo no le permitía inclinarse a la voluntad de otras gentes, pero ahora se inclina en total sumisión ante un ser mucho menor. De esta manera, olvida completamente su orgullo de casta o de rango social. Ese Rao Zahef, que se sentía avergonzado de aplicarse pasta de madera de sándalo en la frente en su casa, ahora permite que se le esparza buca, un polvo negro en la cara, ennegreciendo así el rostro del orgullo. El mismo que consideraba que cantar y bailar eran obscenos, se olvida de sí mismo y de su cuerpo y comienza a dar vueltas gozosos con un compañero, cantando en voz alta en nombre de Dios junto con los demás. Al comprender cómo el hombre sacrifica su orgullo de esta manera, los santos han extendido el culto de los Bayans y de la Puya para la práctica cotidiana. De este modo, han señalado un paso progresivo en la senda al conocimiento del sí mismo. De esta manera, imprimen en el hombre cuán fácil es renunciar y cómo la actitud mental del aspirante se limpia del orgullo. El conocimiento del sí mismo significa el conocimiento de uno mismo. Una vez que reconocemos quiénes somos, entonces se hace automáticamente la decisión sobre lo que es permanente y lo que es transitorio. Entonces, de manera completamente natural, sigue la renuncia a lo impermanente y la aceptación de lo permanente. Debido a la naturaleza transitoria de las cosas, es inevitable el miedo de la desilusión. El hombre, dominado por este miedo de la muerte o de la desilusión, se esfuerza continuamente para cuidar de que una cierta cosa no se separe de él. Toma todas las precauciones para preservar su dinero. Trata esforzadamente de que la juventud y belleza de su esposa no se deterioren y lucha por mantener su rango y autoridad. Pero nada acontece de acuerdo con sus anhelos o deseos, debido a que la muerte es omniconsuntiva. Nadie puede escapar a su destino y finalmente será aplastado por sus dientes. Incluso los dioses, como Brahman, no están libres del miedo de la muerte. Aunque a un hombre tan lleno de miedo se le diera todo, ¿podría evitar tener miedo? Si necesita algo, eso es ciertamente el don del no miedo. Debe encontrar algo que le libere del miedo permanentemente. Este mendigo del hombre, que ha perdido el tesoro de su propio sí mismo, canta continuamente, yo soy el cuerpo, yo soy el cuerpo. Siempre está descontento diciendo, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y va agarrante de acá para allá mendigando siempre algo. Este hombre solo puede ser pacificado con el don del sí mismo. El hombre que canta, ¿qué me va a ocurrir a mi esposa, a mis hijos y a mi dinero que yo considero míos? Está siempre perturbado e inquieto. Este tipo de hombre debe recibir el don del no miedo y ser hecho así libre del miedo. Solo el Sadhguru es suficiente capaz y generoso para dar el don del no miedo, que es el más noble de todos los dones. Ni los reyes, ni los emperadores y ni siquiera los dioses son capaces de garantizar este don del no miedo. Aunque toda la riqueza terrenal está a los pies de un emperador, sin embargo, él está inquieto por el miedo al pensamiento mismo de que le ataca un enemigo. El señor Indra también está inquieto día y noche con el pensamiento de que su posición como Indra, rey de los dioses, sea amenazada por las penitencias y las austeridades cumplidas por algún sabio. Pensad en esto profundamente. ¿Cómo pueden aquellos que no se han liberado ellos mismos del miedo dar el don del no miedo a otros? Solo aquellos mahatmas que han desarraigado el miedo de sus mismas profundidades, estableciéndose ellos mismos en el centro del sí mismo y destruyendo la identificación con el cuerpo, son capaces de dar el don del no miedo. Exceptuando estos mahatmas, dioses, demonios u hombres son pobres mendigos. Ellos no pueden dar nunca el don del no miedo a menos que se refugien en un sadgurú. Incluso si son dioses, conservan el orgullo de la riqueza divina. Si son demonios, tienen el orgullo de su viciosa riqueza en sus cabezas. Igualmente, los seres humanos yacen aplastados por su propio fardo. Los dioses no son mejores que los portadores que llevan sobre sus cabezas el fardo de otros. ¿Qué se puede decir entonces del mendigo humano? Solo el sadgurú extiende su mano para descargarle de su fardo y para bendecirle al mismo tiempo con el don del no miedo. De todos los conocimientos, el conocimiento del sí mismo es el más noble. Y de todos los dharmas, el Svadharma es el más noble. Estos mahatmas mismos difunden el conocimiento del sí mismo entre los hombres y les enseñan el significado del Svadharma. En este mundo se enseña el conocimiento de la astrología, de la magia negra, de las relaciones públicas, los cuatro tipos de ciencia y las 64 artes. Pero todo ese conocimiento, exceptuando el conocimiento del sí mismo, es conocimiento falso. Los santos se niegan a reconocerlos y difunden solamente el arte del conocimiento del sí mismo. Muchos misioneros compiten unos con otros afirmando solo sus propias opiniones y comienzan aconsejando de la siguiente manera. Mi religión es la más noble y todas las demás llevan al hombre a la ruina. Y no solo dan consejos, sino que cumplen su sagrado deber de conversión a veces por medio de sobornos o amenazas de quemar a las gentes, de quemar las casas o de matar a las personas. Con poca diferencia, este tipo de propaganda continúa incluso hoy día. Esta piratería de la religión, llena de coacción y de tiranía, no es útil para llevar a cabo el bienestar de nadie. El santo Ram Dass dijo, Si hay alguna religión en el mundo que sea la más noble de todas, es el Svadharma, es decir, vivir en la propia naturaleza de uno. Vivir en la propia naturaleza innata de uno es Svadharma, sea cual sea la casta, la religión o la nación a la que un hombre pertenezca. Para comprender el Svadharma, uno debe entender que existe en todas las formas de vida, ya se trate de una hormiga o de un insecto. Solo esto es Svadharma, y todos los demás cultos que se presenten como religiones son Paradharma. Es decir, son religiones de lo que no es el sí mismo, o que son extrañas al sí mismo. Estas religiones establecen ciertas reglas y métodos que son ajenos a nuestra naturaleza real. Así es como podemos definir Svadharma y Paradharma. Si damos por bueno el significado corriente de Svadharma, eso podría resultar una absurdidad. Supongamos que hay una prostituta. Ella también tiene un Dharma relevante que sigue asiduamente, creyendo que es su Svadharma. Ella enseña lo mismo a su hija, nacida de su vientre en la cuna misma, y finalmente muere siguiendo su propia religión. ¿Quién sabe si algún Strindar Swami, amante de las mujeres, no llegara a incluir la historia de la vida de esta mujer en el libro de los santos religiosos? Ya nos aconsejó en la Bhagavad Gita. Es mejor morir en el Svadharma. El Dharma, que es extraño, está lleno de peligros. Si viene la muerte mientras uno trata de realizar el Svadharma, eso es preferible a seguir ese Dharma que es extraño al sí mismo. La interpretación de los versos del Consejo del Señor debe tener en cuenta la distinción mencionada arriba. La erradicación de la idea de identificación con el cuerpo es el signo del conocimiento del sí mismo. Los Mahatmas experimentan este tipo de muerte mientras todavía viven. Este es el tipo de muerte que ha de ser preferido. El santo Tukaram ha dicho, Estos inafortunados solo piensan en la muerte en términos de piras funerarias o sarcófagos según sean los ritos de su religión. Esos Dharma, fundados sobre la sólida base de la identificación con el cuerpo, contienen la tentación y el miedo del cielo y el infierno, del mérito y el pecado, de la esclavitud y la liberación. Todo ser humano tiene derecho a seguir el Svadharma, su propia naturaleza, donde no hay ninguna tentación de gozos celestiales ni ningún miedo de sufrimiento en el purgatorio y donde la esclavitud y la liberación no tienen ningún significado. Hay una máxima cruel. Todo lo que viene tiene que partir. Estas pseudo-religiones brillan y se extienden debido a su novedad y en algunos casos con el patrocinio del gobierno. Ciertamente se hundirán hasta el fondo y no habrá nada excepto la gloria y la victoria del Svadharma. El señor Krishna aconsejó a Arjuna. Deja a un lado todas las religiones y ven a buscar refugio dentro de mí. Ven a mí abandonando todas esas religiones que solo crean obstáculos en la senda para llegar a mí. Busca refugio en Paramatma, el supremo sí mismo que es de la naturaleza del conocimiento. Te habrás realizado a ti mismo cuando me alcances y para ti ya no habrá nada más que hacer. Todo el karma, oh hijo de pruta, se agota con el conocimiento del sí mismo. Con el pretexto de aconsejar a Arjuna, el señor Krishna ha dado este consejo a todos los seres humanos y ellos deben realizarse a sí mismo aceptándole. No hay nada en el mundo tan sagrado como el conocimiento del sí mismo. Todo otro trabajo o acción es insignificante. En este contexto, uno no debe pensar que todos los demás tipos de conocimiento o acciones, excepto el conocimiento del sí mismo, no tienen ningún valor o carecen de resultado. Sin embargo, no son de ninguna ayuda para el cumplimiento del Svadharma. No es que no sea posible obtener resultados tales como un hijo o ganar el cielo por medio de la realización de sacrificios. Por el estudio de las escrituras, uno deviene proficiente y es posible que uno aplaque a las diversas deidades adorándolas. Incluso si esto es así e incluso si se supone que todas estas acciones son meritorias en este mundo práctico, no obstante, se presentan como obstáculos mientras no se ha realizado el sí mismo y no derrame su gracia. Las cualidades mejor valoradas en el mundo práctico cuentan como descualificaciones y todos los remedios se convierten en obstáculos. Los sabios saben bien esto y no les importa nada incluso si son capaces de conquistar los tres mundos. Los sabios consideran el rango del señor Indra, rey de los dioses, gobernado por los celos, tan inútil como los excrementos de un cuervo. Todos estos santos albergan un solo deseo dentro de sus corazones y ese es el deseo de obtener la unidad con el brahman. En todo lo demás, su actitud es la no deseación. Estas aparentes estatuas de buena fortuna devienen uno con el brahman cuando su conciencia se separa del cuerpo. En los casos ordinarios, el cuerpo se toma solo como un cadáver, mientras que en el caso de estos mahatmas devinieron dignos de obediencia y recibieron la adoración de las gentes. Y no solo esto, sino que sobre sus tumbas se han construido muchos templos. Así, han devenido inmortales al devenir el objeto de culto y adoración de todo el mundo. Rama, Krishna, Siddhartha, Hanuman, Malhari, Yagadamba, etc. fueron mahatmas en la forma de gurús. Mientras vivían, hicieron el trabajo de difundir el conocimiento y cuando murieron, devenieron dioses. Todos los templos de la tierra pertenecen a estos dioses verdaderos que otorgan los anhelos de los devotos según sus votos y deseos. Elevan al aspirante a su propio nivel y hacen que alcance la realización. Muchas gentes piensan que el dios que adoran viene a su encuentro y que así les hace su trabajo. Pero Dios no está limitado a un único punto o lugar como imagina el devoto. Dios reside en el corazón del devoto y en todos los corazones. E inspira a cada uno haga su trabajo. Nadie debe albergar la falsa idea de que después de que el mahatma deja su cuerpo, asume el mismo cuerpo, sale de su samadhi y entonces hace que se haga el trabajo de su devoto. Cuando uno quiere que una cierta persona reciba 10 rupias en puna, uno debe poner un giro de 10 rupias en la oficina de correos de Solapur. Al segundo o al tercer día, uno recibe la confirmación que indica que esa persona particular ha recibido la suma que uno ha enviado. ¿Hace uno indagaciones alguna vez al efecto de saber si las rupias que uno puso en el giro son las mismas que le han llegado a esa persona? Este tipo de pregunta no aparece nunca en la mente. La atención de uno no está centrada en saber si las rupias son las mismas, sino solo en su valor. Y cuando ese valor ha llegado a la persona, uno no tiene ninguna queja. De la misma manera, estos santos y mahatmas que se han convertido en dioses consiguen que los devotos cumplan su trabajo a través de los mahatmas que están vivos y que son de la misma comprensión. Esta es la manera en que hacen que se cumplan los anhelos de sus devotos. ¿Qué mágica pericia poseían estas personas que fueron veneradas en vida y le vinieron inmortales al retener su fama incluso después de su muerte corporal? ¿Qué conocimiento especial tenían para que sean adoradas por las gentes incluso después de la muerte? En este mundo hay muchas artes y ciencias. Muchos descubridores y muchos héroes aventureros son alabados durante su vida. Estos héroes son felicitados y cubiertos de guirnaldas y de flores. Las gentes expresan su admiración por los héroes unciendo los caballos de su carro y llevándolos a hombros. Pero al mismo tiempo, un héroe que ha sido objeto de la adoración de las gentes deviene también sujeto de su censura. Pronto, las gentes que fueron alabadas como héroes durante unos días son condenados en una asamblea. E incluso se llevan a cabo las resoluciones de condena. Está claro que la grandeza de estos héroes es artificial y que no es duradera. Porque su grandeza se basa en su conocimiento transitorio. Su grandeza no se basa en el conocimiento sagrado, sempiterno y dador de paz, como el conocimiento del sí mismo. Se basa en algunas ciencias como la política con algunos motivos prácticos. En la política los colores cambian constantemente y en la ciencia física los nuevos descubrimientos se suceden sin cesar. Una persona que una vez fue proclamada grande se encuentra que no tiene ninguna importancia en algún otro rincón del mundo. Hay siempre alguna otra persona que comienza a brillar en el horizonte. La grandeza que se logra con cualquier conocimiento que no sea el conocimiento del sí mismo sigue una dirección opuesta, debido a lo cual estos grandes tienen que sufrir experiencias dulces y amargas y así como honores e insultos. De todos los conocimientos, vidyas, el conocimiento del sí mismo, atma vidya, es el único que da la paz duradera. Un santo preguntó, ¿cuál es la utilidad de un conocimiento que no da la paz de espíritu? Hoy día hay muchos tipos de cursos de conocimiento disponibles en el mundo. ¿Por qué hay una tal proliferación de cursos? La razón es que nadie ha encontrado la paz de espíritu, que la lucha no se ha detenido ni siquiera por un momento y que la inquietud de la mente no ha cesado. ¿Y por qué es ello así? Porque todas estas ciencias y artes han puesto su centro en la ignorancia y solo resultan útiles para aumentar la agitación y la inquietud de la mente humana. Entre las palabras conocimiento y paz no hay ninguna relación de causa y efecto. El que evalúa los distintos tipos de gemas y el que examina las distintas ciencias y artes o estéticas han perdido la felicidad que viene de la paz de espíritu debido a que no tienen ninguna capacidad de examinarse a sí mismos. El que no ha buscado en su propia casa, ¿por qué debe buscar en la casa de otro hombre una cosa que ha perdido en su propia casa? El hombre que afirma temerariamente, este hombre es esto y este otro es el señor A o B. Mientras que él mismo no sabe quién es, no está libre de inquietud nunca. Sería completamente vano descubrir qué cosa podría sacarse de aquí o de allí o saber muchas direcciones si uno no sabe su propia dirección.